En otros temas, Ricardo Anaya no se presentó a la audiencia a la que había sido citado de manera presencial en el reclusorio norte por el juez de control, Marco Antonio Fuerte. Estaba citado para conocer la acusación de la Fiscalía General de la República en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y también asociación delictuosa. Sus abogados sí acudieron. Le dijeron al juez que no habían podido comunicarse con Anaya, que desconocían por qué había faltado. Por su parte, los fiscales le dijeron al juez que, de acuerdo con los informes de migración, Ricardo Anaya no ha regresado al país desde el 4 de octubre. Al menos en esta audiencia, la Fiscalía General de la República no solicitó al juez que se girara una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya. Queda abierta la posibilidad de que esto pase en los próximos días. Al salir al reclusorio norte, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la audiencia se suspendió ante la ausencia de su cliente. Ya se llevó a cabo la audiencia con el señor juez. No se decretó en este momento ninguna medida adicional para el señor Ricardo Anaya. Lo que estaremos, evidentemente, insistiendo en nuestra labor legal es demostrar la inocencia del señor Ricardo Anaya Cortés. Tenemos absolutamente todas las pruebas de manera contundente para demostrarlo. Y al tiempo que el abogado daba esta declaración, Ricardo Anaya subió a sus redes sociales un video en el que no explicó claramente dónde estaba y se le invitó a comentar esto. Hola, ¿qué tal? Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Ahora, lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que lo soy un delincuente y un mentiroso. Como lo he dicho, yo no me voy a dejar. Pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años.